Hola chicos y chicas, aquí Joe Wins y os traigo de nuevo un gameplay esta vez va a ser de Arimid un AP bastante bastante bueno ahí os he dejado como siempre una fotito de estas así graciosas y demás para que la podáis ver y bueno espero que os guste os traigo como he dicho antes un gameplay de como veis ahí Arimid con el aspecto de zorra ignia o raposa como le quieras llamar sigue siendo una zorra y tenemos en nuestro equipito tenemos un Harvan a top con aspecto también un Trindamer jungla y una Kailin y un Tari que van a ir abajo a la calle de abajo en medio vamos a tener en frente una Nida con un Trun del jungla y un Udyr arriba un poco raro yo lo hubiese hecho casi casi al revés Udyr jungla y Trun del arriba pero bueno Miss Fortune Miss Fortune perdón y Sona van a ir abajo a la calle de abajo se van a enfrentar con Kailin y Tari ¿no? por lo demás es una partidita no es en live no lo he grabado en live más adelante cuando formate el ordenador empezaré a grabar live y bueno se hará todo un poquito mejor se podría ir explicando un poquito más sobre la partida y demás no hará falta comentarla una vez jugada y la verdad que a mi también me ahorrará tiempo perdón y bueno saldremos todo ganando y por lo demás bueno ahora empieza la partida aquí empieza vamos a hablar de la build vamos a hablar de bueno de como jugarla el posicionamiento lo de siempre un poco la meta en el early depende para quien hay gente que se compra el anillo de Doran y Potis yo prefiero sobre todo con personaje casi siempre llevo esta build si voy a regeneración de maná o tengo un campeón que tiene bastante regeneración necesita bastante regeneración de maná para hacer daño o para para bueno para intentar aguantar la línea pero a la vez quitarle vida al enemigo ¿no? por así decir harras un poco ¿no? hacer un poco harras quitarle un poquito de vida y que venga al jungler a gankear ¿no? vamos a coger el stun por si hay alguien ahí a traerlo hacia aquí también se puede con la bola con la Q si no me equivoco ya que a medida que vas dando a objetivos con las habilidades te suman cargas que no sé a qué carga es me parece que es a la séptima o así el siguiente ataque tiene su opción de hechizo ¿no? por lo demás Ari ¿por qué me cojo esta build? bien cuatro potis está claro ¿no? la meta de las cuatro potis es aguantar la línea lo más que se pueda ¿no? dos wards dos wards es por si su jungler sabe junglerera bastante bien que se puede dar el caso puede venir bastante a línea puede rankear bastante a menudo ya que medio Ari hasta que no tiene nivel 6 depende del flash y un poco del bueno del ralentizar del stun por así decir pero nada más no tiene no tiene ningún método de escape más entonces la base de esta build al empezar es esa ¿no? es intentar evitar gankeos y mantenernos en la línea farmeando lo máximo posible hasta nivel 6 que entonces ya sí que sí que podemos evitar cualquier cualquier tipo de gankeo ¿no? bueno ya sabéis cómo va el level 6 de Ari es bastante conocido y me parece que más o menos todo el mundo sabe cómo funciona ¿no? son tres saltos tres saltos hacia la dirección a la que tú apuntes con el cursor vas haciendo daño aunque aunque se puede usar de manera ofensiva para hacer daño para intentar rematar a alguien y demás una vez las líneas todavía no están rotas ni nada lo puedes usar perfectamente para escapar que no te no te des reparo en usar el ulti para escapar porque porque te saldrá a cuenta ¿no? un ulti por evitar una muerte está claro que la renta sabe ganando tú ¿no? aquí vais a ver una nida bueno sabía jugar su papel pero la verdad que ahí está a punto de darme una buena lanza esa la verdad que en el medio nida si farmeas y consigues lo que tienes que conseguir que es la lágrima y un sombrero por así decir para hacer un daño mínimo ¿no? bueno un daño mínimo un buen daño ¿no? luego en la ahí fallamos vemos el stun vemos la primera sangre de Tryndamere ayudado por Harvan arriba eh suelo jugar a la hora de noche he estado jugando por la tarde intentando grabar mientras se ve el farmeo os explico esto y tal he estado intentando grabar por la tarde eh para tener más vídeos por así decir para luego poder poder comentarlos y demás pero voy a volver a lo de siempre a grabar por la noche dado que por la tarde os diría que no sé qué pasa ahí vemos las muertes de abajo eh Sona se lleva a Tari que es support con support tampoco pasa nada y Kylan se lleva una doble que es el support y y el carry o sea que muy bien muy buena esa de momento vamos 3-1 hemos empezado bien y como os comentaba eh voy a empezar a jugar solo de noche como como hacía antes si si eso echaré una partidita por la por la tarde pero ahí falló el stun por un por un maldito minion no por un minion no me sabe mal porque era un stun bastante fácil ahí vemos ponemos el ward estamos atentos de que no de que no venga Trundel otro stun si la verdad que que no estaba muy inspirado ahí vemos Trundel va arriba va a gankear arriba tiene pensado le va por el rush a Harvard como decía voy a jugar por la noche porque por la tarde hay mucho mucho niño mucho troll y gente que supongo que por la por la por la franja horaria y demás hay gente de una edad un poco un poco más joven que bueno pues o bien no sabe jugar demasiado bien o o no sé son yo lo que veo que por la tarde supongo que también vosotros lo habréis notado hay mucho niño hay mucho crío crío que guiri español me suda los cojones de donde sea hay mucho niño ahí vemos un gankeo de trundel metemos el stun usamos flash y evitamos un bueno pues una complicación que aún sin ser nida 6 que en forma de tigre puede hacer bastante daño activamos otra lanza no se da la cuenta tirar flash ya que ahora mismo volveremos a tener volveremos a tener ulti podemos cogerlo no tenemos suficiente maná no pasa nada iremos a por un yo por lo menos yo con mi build que no llevo nada de regeneración de maná tengo que ir a algún tipo de objeto que que me dé regeneración de maná y bueno normalmente cuando juego mi ya hay otro ap suelo coger un objeto que a mi realmente me va muy bien que es el el grial si no me equivoco no se que del grial que da regeneración de maná resistencia mágica ap y reducción de enfriamiento que normalmente para cualquier ap todas esas estadísticas si vas a jugar contra un medio ap y demás puede ir muy bien si el medio es ad como puede ser un cet o puede ser un talon o además puedes ir a coger un zonia vamos a seguir farmeando como veis una nida pues bueno a lo suyo farmeando cuatro potis de cada sin wards trindamera ha venido una vez he fallado yo en el town pero bueno trundel también ha venido solo una vez estamos por nivel 7 tenemos 39 minions no muchos la verdad podría llevar muchos más ya os digo que a veces jugando tan tan tarde como juego a veces ya estoy un poco ya estoy un poco en el limbo y bueno eso también se nota pasa que cuando juego bien por las tardes juego más despierto normalmente las partidas que salen o suele haber una feca o también es el elo en el que juegues yo ahora estoy me parece que en plata 5 o sea que tampoco pretendo que veáis partidas de pro y demás porque para eso ya hay ya hay otros canales yo os intento intento jugar campeón campeones y bueno y explicaros como los juego y demás y por qué los juego así es el el que del canal o de los gameplays que subo ahí vemos a Nida seguramente se vaya por el azul cosa que no está nada mal para una Nidale o para mí mismo y viendo que que Nida va a ir a por el azul suyo vamos a preguntarle a nuestro jungler si podemos ahí vemos una buena lanza no girado no he intentado evitarla tampoco y vemos Nidale con azul spameo de lanzas trampas y demás la verdad que podría haber puesto muchas más muchas más lanzas ay perdón muchas más trampas de las que de las que puso ahí vemos la típica lanza que me da intentando aunque aunque posiblemente estaba esquivada pero bueno ahí vemos salva Trindamer el azul claramente jugándose el del tipo jugándose la vida pero lo he salvo de una manera bastante bastante buena la verdad y bueno por lo demás otra lanza que cae aquí bastante bastante mal yo comiendo un daño que no debería haber comido siempre intentando como veis intentando aguantar la línea lo máximo posible cogemos regeneración de maná resistencia mágica y un poco de reducción de enfriamiento con también un poco de de AP nos olvidamos de los Quart que ya tenemos level 6 aparezca donde aparezca su jungler o el top o quien venga a banquear claramente Ari tiene una con el ulti activo tiene una tiene una forma de escapar muy absurda y muy muy OP o sea estaba muy cheta en ese aspecto porque es casi imposible matarla de ganqueo si tiene el ulti si tiene el ulti para activar está claro si no tiene el ulti pierde muchísima muchísima movilidad como es obvio porque porque el ulti es lo que le da la la movilidad el bueno el desconcertar un poco también al enemigo no ahí vemos una anida que se pone un poco vais a ver una anida que una vez ahora con con la forma de tigre o de gato como se le quiera llamar se pone en plan no se supongo que cree que lo tiene todo un poco más ahí vemos como falla todos los ataques y ya tiene ya tiene media vida y acaba de llegar a línea esquivamos la lanza ahí vemos otra vez y ahí vemos a trunder esta vez no vamos a hacer nada porque vamos a bordear el vamos a bordear el pilar y vamos a intentar guardarnos el flash y el ulti obviamente si veis que podéis escapar sin usar ninguna de las dos cosas os aconsejo y es normal que ahí vemos se descuida Anida y con dos saltos aún activos por usar ahí vemos a Kailin que se lleva otra vez al carry de abajo muy buen jugador de abajo la verdad y como os digo una Anida que en forma de gato yo creo que pensaba que pasa que me extraña a veces ver a gente con aspectos y no sabiendo aún muy bien como se maneja su muy bien a ver tampoco tienes que ser un pro pero saber más o menos que hace que hace cualquier que hacen tus ataques y y los del rival y demás un poquito de experiencia también ¿no? por lo demás un trundel al que la verdad le hacemos bastante daño supongo que iría a maestría y a runas de daño porque porque un trundel con más o menos más o menos build de tanque no se le baja así hardbang que se hace un udir arriba se pone todo bastante de cara una Anida que intenta cortar el back pero no puede y vamos a esperar a la guía al impuro de Atenea lo compramos justo nos acabamos de regenerar el maná y avisamos de que no hay nadie en medio que puede bajar abajo ahí lo vemos abajo avisamos también abajo Tarik está muy muy jodido Kailin usa muy bien el salto una lancita de Anida arriba petamos torre vamos a ir ahí a proteger la la torre de abajo a proteger o a ayudar a proteger no te contengas a ver Anida metemos el Tau no lo hacemos sufrirte daño incluso Zona está curando ahí vemos un Trundel que bloquea muy bien la salida de de la tri de la tri hierba esta o tribus como le queráis llamar vamos a intentar aguantar lo máximo posible la torre aunque aunque está bastante difícil y como veis la regeneración de maná la verdad que para mí al no llevar runas de regeneración de maná y demás yo lo noto muchísimo si no cojo si no cojo el objeto este o cualquier otro yo os aconsejo este porque para mí jugando contra una P y demás es lo que más lo que más noto y lo que mejor me va también porque regeneración de reducción de enfriamiento perdón también también funciona muy bien ¿no? en casi todos los AP por lo demás pues ya he visto el spamear habilidades el poder protegerte el nunca pensar hostia podía haber usado el town pero no lo usé porque tenía poco maná o tenía maná muy justo y no me daba para la otra habilidad pues eso es lo que con esto seguramente no os pase ¿vale? o sea incluso podéis tiraros a por una lágrima e ir a por a por el objeto mejorado de lágrimas si queréis también o no sé hay una combo muy buena de regeneración de maná que es la vara de las edades yo suelo llevar el objeto que llevo ahora mismo que es el grial impuro y la lágrima ha mejorado a bueno pues al objeto este que al final te da una una barrera y demás con rice con casa y con con algunos APs también también suelo llevar ahí vamos con el azul ya así que no hay problema ningún tipo de problema en usar habilidades tenemos ultiactivo podemos jugar un poquito por delante del equipo salirnos un poco de nuestra posición que sería sería detrás casi de de todo el equipo junto con Kailin ahí vamos a zona un amago de ulti quitamos bastante vida entre entre la Q de Kailin y mi Q ahí vemos a quien a quien piensan hacer focus un poco a Ari o a Kailin el equipo lo tenía el equipo contrario lo tenía bastante claro ahí buen ulti de Kailin hace que zona gaste un flash hace que hace que mi fortuna gaste barrera la verdad que un ulti que sale compensado por por todas las habilidades ¿no? con alto cd que han que han tirado ahí vamos ahí vamos intentando coger ahí buen ulti de zona pillando a Kailin Kailin que tiene que usar flash vamos a intentar quitarle quitarle gente a Tarik no se puede al final aquí llegan Harvan y Trinda un poquito ahí buen ulti de Harvan Trindamer que también se tira vamos a matar a Trundle que tiene poca vida aunque no es el focus una Nida que va colando lanzas al final puede que caiga alguien y bueno la teamfight un poco rara los carries con muy poca vida han llegado un poco tarde han llegado un poco tarde Harvan y Trinda como habéis visto y bueno ahora siguiendo a Trinda intentando intentando llevarse la muerte Udyr o intentar llegar a Dragón vamos a comprar unas botas penetración de penetración mágica siempre irá un poquito bien y vamos a ir a viendo que hay un Udyr un Trundle y que mi fortuna come bastante bien que se les hace bastante daño ahí vamos a Udyr que no quiere la muerte de Harvan ya que con un stun y una posición del tigre ya ya hubiese caído yo creo o con poco más y vamos a ir a por el tormento de Leandri bueno si vamos viendo Udyr tiene una gran capacidad defensiva Trundle una vez hecha el Udyr también tiene una muy buena capacidad defensiva a mi me gusta Trundle por su Udyr porque es un es un matatanques es un ya puedes tener toda la armadura que quieras toda la resistencia que quieras que te la voy a chupar durante un durante un buen tiempo y en ese tiempo vas a ser un puto truño ¿no? eso es por lo que me gusta y bueno para hacer un poquito de Jarras ya teniendo a Trindle perdón a Trinda y a Harvan que hacen un buen daño en Team Fight pueden mantenerse ahí y hacer hacer bastante buen daño ahí vemos buen esquive del stun de mi fortuna Nidale que sigue sigue por detrás sigue escondida intentando lanzar lanzar las lanzas y llevarse alguna muerte vamos a asegurarnos la muerte tirando ulti y vamos a ir detrás a dudir tiramos flash tenemos tenemos stun ahora mismo hemos cogido con el stun a mi fortuna aunque parece que no porque se ha ido yo diría que ese stun había cogido a mi fortuna buen buen Ignite de Nida ya para asegurarse la muerte de Trindamer y aquí sin ulti como veis Nidale está bastante bastante capeada sin el ulti tiene habilidades tiene daño pero pero bastante eliminada en cuanto a movimiento y bueno se va a quedar aquí ahí vemos a Nida que sigue ella sigue su rollo bueno que en verdad lo que tiene que hacer es una Nida y siempre un poquito alejada del grupo y lanzando lanzas lo más lejos posible para causar el mayor daño también va a lanzar esa lanza que va a darle a Tari muy bien Trundle que ha usado el ulti y Jarva la verdad que a tanque aguantando aguantando mucho y haciendo un daño bastante bastante notable lo demás aquí veis la pasiva de Ari ahí vemos bueno es Tuna a Nida al final se va viva lástima que no estuviera Kylie o algún o alguien que pudiera hacer un poquito más de daño ya que nos hubiéramos llevado una muerte bastante fácil y buena ahí vemos Nida sigue dando con sus lanzas sigue quitando muchísimo daño y como veis siempre usando habilidades siempre protegiendo las torres sin ningún tipo de miedo a quedarnos sin maná también pensar que va muy bien el hecho de cuando proteges una torre de usar siempre habilidades no es lo mismo está claro usar auto attacks que usar habilidades se limpia todo mucho más rápido con habilidades ahí vemos a Trinda haciendo un poquito de backdoor por la parte de abajo la acaban de pillar y ahora veremos a ver cómo acaba está bastante bastante del equipo enemigo siguiéndole parece que son dos o tres avisamos de que de que salgan de ahí que no pone idea mantenerse ahí buena torre de medio más dinerito y un poquito más de de presión al equipo enemigo una vez hecho lo azul vamos a ir a comprar y bueno pues como digo en brevas tendré que ir a formatear estar un estar un tiempecito un tiempecito sin colgar vídeos calculo que alrededor de tres o cuatro días bueno también me voy a cambiar algunas piezas y demás para una para una mejor calidad y bueno calculo eso que unos unos tres días yo creo que que ya podré volver a subir gameplays y demás aunque aunque tampoco hay mucha gente viéndolos pero bueno quiero quiero intentar mantener mantener un ritmo de gameplays y bueno que si a la gente al final le acaba le acaba ayudando y demás pues mejor aquí veis un equipo bastante el equipo enemigo que si no sé qué maestría no me quedé en cuánta armadura y demás llevan pero un equipo bastante bastante durete si si llegan a hacer las cosas si le llegan a salir las cosas un poquito mejor y llegan a estar un poquito mejor buildeados un equipo muy muy duro udir que ahí cubriendo la lanza a taric que tendría que haber sido al revés y udir que la verdad que la bueno aquí vemos un intento de teamfight no se acaban de lanzar saben que harban no es el focus perdón como digo saben que harban no es el focus ahí vamos ponen gague de harban a mi fortuna udir que viene hacia mí o hacia kailin para intentar evitar daño a su equipo trundel que ha tirado el ulti trindamer que tira al suyo kailin que intenta ralentizar a trundel buena vuelta de trindamer dándose la vuelta ahí y ahí kailin y yo manteniéndonos atrás bien posicionados haciendo daño a todo el que se acerque tarik y tarik y trinda y harban manteniendo al equipo enemigo alejado udir ha caído rápido ha venido hacia mí y hacia kailin pero ha caído bastante rápido y como digo siempre siempre hay que intentar posicionarse nida que en teamfight no llega a ser inútil pero si que si que tiene nida en las teamfight así a mitad o final de partida pierde pierde mucho ya que es bastante blanda no puede estar en el en lo que es la teamfight en sí no puede estar muy cerca de la teamfight ya que si se le coge en una calle sin que haya hierbas y demás para que pueda escapar se vuelve bastante blanda eso sí es tipo vaine pero carriapeo si llega con la teamfight un poco empezada y quedan dos o tres vivos a poca vida nida le puede hacer el gran destrozo si la teamfight la pierde el equipo enemigo siendo tú unida puedes seguir al equipo enemigo bastante bastante cómodo y asegurarte muertes con las lanzas eso sí es verdad pero las teamfights así puras pierde pierde bastante bastante utilidad mirale ahí vamos usamos el ulti ya que trinda se ha tirado mata mi fortune trinda mer con buen ulti y bueno se va a quedar se va a quedar ahí la cosa el equipo el equipo enemigo escapa bastante bien lo bajamos así vamos a presionar un poquito medio hardman está abajo o sea que no hay problema ni dale que se escapa ahí del town bastante bastante con suerte vamos a subir que es o subir es es casi imposible perseguirle y matarle muy 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 difícil a no ser que tengas a alguien ralentizando constantemente ahí vemos a nida que se come el town tenemos que usar el ulti para intentar escapar de la torre aunque la torre se ha destruido ulti de zona que solo afecta a tarik tarik que lleva bastante tenacidad no le afecta apenas ahí vemos tiramos town quitamos a trundel del medio udir que vuelve a hacer focus y trindamer que se queda ahí solo un trundel que va va a intentar atraparme y la verdad que lo lo va a conseguir si no fuera por kailin la verdad que hubiese muerto bueno por kailin y ahora mismo también por tarik ahí vemos nida se ha flipado teniendo inmite podía haberle podía haberle tirado un poquito más aunque sin mana tampoco podemos hacer mucho sobre todo ahí vemos a kailin que estaba en la base bueno a la de torre y nida que con con la potra de la lanza como digo si la gente se queda a poca vida la verdad que que puede ir a asegurar bastantes muertes la torre de medio hay que intentar que no tire el inhibidor siempre aunque tire la torre gente hay que intentar que no que no tire el inhibidor porque la verdad que da bastante da bastante ventaja el inhibidor la torre en si no pero pero el inhibidor si que da bastante ventaja a la hora de no poder salir a la jungla a la hora de no poder guardear nasio tranquilamente no poder ir todo el equipo junto ya que tiene que haber alguien defendiendo así que es aconsejable que aunque veáis que hay anida vayamos la q metemos taun se nos ha llevado el azul y trindamer bueno trindamer se lleva se lleva el azul que a él no ahora mismo ya no le vale ya no le sirve de nada o apenas de nada y bueno era una muerte segura se podía haber asegurado y dejárselo al carry ap pero bueno la gente ve bueno pues como pasaba en el wow y pasaba en otros pasan muchos juegos la gente solo quiere matar y cuanto más mate mejor eres y tampoco tampoco es así tienes que intentar ayudar al equipo comunicarte lo mejor posible por ejemplo al principio de la partida yo me he fijado de que anida no llevaba wards y bueno comentárselo a tu jungler siempre intentar comunicarte y ponérselo siempre más fácil al equipo es lo que siempre os digo y al rollo flamear y todo eso e insultar y demás cada uno que lo lleve como quiera pero siempre siempre intentar ayudar yo también juego mucho con con la simbología que puso que puso ríos ya que creo que es bastante acertada a mi a mi por lo menos me funciona bastante bien el hecho de poder indicar que voy a ir a una zona que tengan cuidado que salgan de ahí o demás también también suelo usarlo mucho y comunicarme con eso y como digo todo lo que sea comunicación ahí vemos a Kailin haciendo muy buen jarrar con el rojo y un daño bastante bueno vamos a intentar petar el inhibidor que como decíamos antes era lo que da la diferencia ahí vamos a Udyr muy buen ulti de zona aunque yo lo consigo activar y así ahora sí ulti de Harvan nos tiramos usamos todo parece que no muere nadie Udyr si va a caer se ha quedado todo el equipo un poco un poco a mitad de vida ahí vamos a Harvan se va a intentar llevar la muerte al final no zona llega a base se recupera Trinda que se lleva a Nida bien jugado por parte de Trinda ya que Nida puede dar bastante por culo en estas situaciones veis mi vida veis la de Harvan veis la de Trinda Mer aquí es cuando Nida si empieza a tirar lanzas la verdad que la vida empieza empieza a bajar notablemente vemos a zona intentando quitarle vida Tarik aunque no funciona la segunda torre de top está tirada Trinda Mer parece que va a presionar un poco más aunque aunque la ida de zona le echa para atrás aquí van a va a ir parte del equipo a hacer dragón yo voy a ir a farmear para intentar coger la vara la vara innecesaria y un poquito más de dinero una vez hecho dragón ya podríamos ir a base pero ya que estamos aquí vamos a hacer los fantasmas y nos vamos a llevar un dinerito extra que también nos vendrá bien y como digo la partida ya un poco bastante bastante abierta perdón bastante bastante abierta y como digo el inhibidor llega a dar una ventaja bastante bastante buena y bastante fuerte la verdad se nota mucho ahí vemos un un intento de regrup en en medio la trampa de nida que delata que bastante parte o la mayor parte del equipo está por ahí vemos a hardbank que intenta parar de huir con su ulti usa flash está segura de que no lo maten de que el equipo no de que el equipo enemigo no llegue con una ventaja de uno más a a la zona de su base y bueno un ulti de hardbank que que tiene poco tiene poco cd y la verdad que 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 usase un flash a veces dice uy he usado el ulti solo para eso pero a veces la verdad que compensa porque hace que el que un enemigo use una habilidad que es bastante bastante que tiene un cooldown bastante bastante más alto ahí vemos a mi fortune vamos a intentar que no haga un daño un daño libremente al final acaba cayendo con mi daño y el de kaitlin ahí vemos los dos tanques del equipo enemigo como se tiran hacia nosotros vayamos el town aquí vemos muy buen stun de tarik nos metemos en la hierba jugamos un poquito con la cura de tarik y el daño y la sución de hechizo acabamos vivos y como habéis visto Udyr y Trundel sabían lo que tenían que hacer saben que tienen que venir hacia hacia los carries del equipo Harban y Trundel la verdad que aguantaban bastante bien pero se habían bulleado bastante a daño por lo tanto no aguantan todo lo que tendrían que aguantar la torre queda viva queda con 59 de vida ahí lo ponemos para que no se haya dado cuenta está bien que todo el mundo se dé cuenta y demás pero si hay alguien que no se ha dado cuenta de que la torre se ha quedado a un toque de vida pues lo ponemos y en todo caso Trundel con un torbellino con cualquier cosa no hace falta minions llega le pega un toque tira una torre 50 de oro para todo el equipo y y es eso y ya poder tener inhibidor libre que una vez ya consigues un inhibidor es mucha ventaja una vez consigues dos es bastante bastante de la partida ganada y cuando tienes tres yo diría que es partida ganada 99% ¿no? ahora vemos buena guardada de Tari aunque también un poco meterse ahí en medio tampoco está está demasiado bien ya que si el equipo de enemigo hubiese estado un poco más por esa zona podrían haber podrían haberle hecho la 8-14 vamos a Trundel que come poco daño con con lo que le estamos metiendo pero pero que le va bajando la vida ¿no? como ya digo el tormento de Leandria va muy bien para estas situaciones tiramos el town aunque Nida lo 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 esquiva bueno el Tide zona intentan como veis hacer focus sacarle a fuego vamos a intentar quitarles un poquito de gente a Harvan no podemos acaba cayendo Harvan Udyr acaba de Udyr y Trundel acaban de matar a la botlane que son Tarik y Kailin buscamos un poquito de ayuda en en Trindamer la encontramos vamos a hacer un poquito de daño vamos a Trundel también Trundel que se quiere pirar va a ser que no tiene mi fortuna desde base con ulti y Trundamer que hace un daño bastante bastante a fuego parece que va a llegar a matarla no lo consigue al final cae Trundamer y bueno como veis siempre un poquito detrás del equipo aguantando tenemos ulti vamos a jugar un poquito con eso en brevas tendremos Indite también es bueno saberlo down a la zona Indite y jugamos con el ulti vamos haciendo esa es el combo tiramos otra vez el ultimo y como veis los tres altitos dan dan para mucho podéis hacerle podéis hacerle un 8 a cualquiera con Ari con los tres altitos y un poquito de un poquito de AP y bueno esa doble ha estado bastante bien ahora vamos a comprar un poquito el Zonia para coger un poquito de armadura el troleo de la activa del Zonia bueno ya lo sabéis a mi por lo menos me encanta cogemos otra vara para tener más AP más daño aparte del jarras del tormento también también está bien que hagamos daño puro y bueno el equipo presionando ya a medio vamos a ir a por el segundo inhibidor y como veis con un inhibidor el equipo el equipo enemigo encerrado en su misma base y bueno aquí va a venir el engague perfecto de huir lo acompaña a Trundel el ulti de Son acaba de rematar a Kylie y la verdad que se pone aquí la cosa la cosa bastante jodida para el equipo para nuestro equipo llegamos Trinda y yo hacemos bastante bastante daño usando ulti y demás nos colocamos bien y como dir que va a salvarse ya que como digo siguiendo está bastante cheto mi fortuna es que con ayuda de torre deletea Harvan y bueno vamos a tirar el inhibidor y ya lo veis ya veis más o menos como es con Ari si veis que el equipo nuestro equipo va muy forzado y que el otro equipo enemigo va muy lanzado siempre podéis jugar agresivo con el ulti o bien para usarlo para escapar hayamos un daño de Trinda Trinda Mary bastante bastante elevado muy buen daño la verdad ahora ya llegamos los tres inhibidores petados la partida está está rota está a punto de acabar bueno pone exhaust de Tari aunque zona se lleva la muerte gracias a la torre también la primera torre de las últimas que le quedan ahí lo tienes Turner que se va a lanzar pensando que tiene una muerte fácil usamos Zonia evitamos parte del ulti de Trundle y jugamos con el ulti para hacer daño y alejarnos un poquito alejarlo un poquito del equipo del equipo enemigo y nos llevamos la muerte con auto attack gracias a Kailin de Atari aunque la muerte es para nosotros y vamos a acabar con un 8-0-12 si no me equivoco cero muertes y la verdad que una partida pues ahí vemos ulti de Zona una partida aquí ya sin maná gastan de todo flash ultis todo Zona se lleva la muerte al final la partida está acabada espero que os sirva y hayáis aprendido algo porque la verdad es que es la función y es la utilidad que intento darle a los gameplays y sobre todo que la hayáis disfrutado vale chicos hasta la próxima victoria no 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 no